La situación sanitaria tampoco va a permitir la visita de los Reyes Magos por las calles de los Palacios y Villafranca a la manera tradicional. Por el bienestar y la salud de todos, es fundamental seguir respetando las normas sanitarias y de seguridad, por lo que tenemos que seguir evitando el contacto físico y mantener siempre la distancia de seguridad. Es por ello que la Delegación de Festejos del Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca ha diseñado una manera alternativa para que Melchor, Gaspar y Baltasar puedan estar en nuestro pueblo, recorrer nuestras calles sin que el ciudadano se tenga que mover prácticamente de la calle en la que vive. Así serán tres los cortejos que a partir de las 5 de la tarde saldrán desde la Plaza de Andalucía para recorrer distintos itinerarios, sin realizar paradas y sin lanzar ni regalos ni caramelos para evitar concentraciones y aglomeraciones de vecinos. El itinerario naranja incluirá la zona centro de la localidad, las barriadas de las Flores, de la Arboleda y la barriada de las Comunidades Autónomas. El sector verde estará conformado por un recorrido que pasará por las avenidas de Cádiz y de Sevilla, el Manchón de la Pepona, Villalfaro o el Furraque. Y por último, el sector azul llevará a los Reyes Magos a pasar por las zonas de la Cañailla, el Orcajo, el entorno de la Avenida de Utrera, la Nana y los Ratones. De esta manera, se pretende llegar casi a la totalidad de la localidad y está previsto que se completen unos 30 kilómetros de recorrido. En esta ocasión, los Reyes Magos irán subidos a un carruaje cada uno y estarán acompañados por una charanga y animación para sumar ambiente a los saludos que sus majestades vayan dedicando a su paso. En esta ocasión, la organización ha querido que los Reyes Magos estén reencarnados por aquellos colectivos que han destacado en los últimos meses por su lucha contra la pandemia, como sanitarios, docentes, fuerzas de seguridad, voluntarios. En el cortejo que completará el recorrido naranja, las personas que reencarnarán a los magos serán Verónica Fernández Ortiz, sanitaria, que será Melchor, Encarnación Vejines, perteneciente a uno de los colectivos que peor lo están pasando, como son los feriantes, y que reencarnará a Gaspar, y Baltasar, que será Remedios González, directora del Colegio de Infantil y Primaria Juan José Vaquero. En el itinerario verde podremos ver a Francisco Amador Moguer, coordinador del Equipo de Protección Civil de los Palacios, que será Melchor, Cándida Cruz Mariscal, coordinadora de las Ampas de nuestro pueblo, como Gaspar, y José María Ormigo, presidente de Cáritas de la Parroquia de Santa María la Blanca, como Baltasar. Por último, el desfile del itinerario azul estará conformado por Melchor, en la persona de Lola Garrido, modista que se volcó durante la pandemia, realizando miles de mascarillas. Gaspar será José Luis Espósito, voluntario, que durante el confinamiento del primer estado de alarma se entregó con un tractor para desinfectar las calles de la localidad, y como Baltasar estará Antonio Orozco Sánchez, jefe de la policía local. Recordar que el cártel anunciador de la visita de los Reyes Magos 2021 ha sido confeccionado por el niño de cuarto curso de primaria del Colegio Diocesano, Nuestra Señora de las Nieves, Jorge Ferrer Ortiz.